No busquen, porque no hay. La camiseta de Argentina de Leo Messi está agotada a nivel mundial. Sea en Buenos Aires, México, Madrid, en Doha, en Tokio. Las tiendas de Adidas se han quedado sin existencias de la camiseta con el 10 y el nombre del capitán de la selección argentina. Da igual la talla, de la más pequeña a las de mayor tamaño, de hombro o de mujer. No hay existencias. El Mundial de Qatar y el andar de la selección argentina hasta la final ha disparado el volumen de ventas de una camiseta que ya era antes de las más buscadas y apreciadas a nivel mundial. Argentina es, hace mucho, la joya de la corona de Adidas cuando se cuantifica el negocio. No hay una selección dentro de las que visten la marca alemana, ni tampoco entre las que lucen otras, con el impacto mundial del albiceleste. Si la túnica sagrada es imposible de comprar desde hace semanas, la locura por su selección ha hecho que comprar cualquier otra, incluida sin nombre, sea un sueño. Eso ha disparado la producción y ventas de falsificaciones. La AFA, acosada por las quejas, salió la paso hace unos días. Nosotros no podemos hacer nada, aunque nos conviene que se venda más. Es un tema de Adidas y hay problemas del país que los afecta, como las trabas a las importaciones y la falta de mano de obra, y además la alta efervescencia de la gente. Adidas explica que es imposible de la noche a la mañana disparar la producción para reponer un producto que sabía que funcionaría muy bien, pero no tanto como para este colapso a nivel mundial en tiendas presenciales y venta virtual. La marca alemana trabaja contra el reloj para que, en el caso de que Argentina se proclame campeona del mundo el domingo, pueda estar cuanto antes disponible la equipación argentina y la de mes en gran parte del mundo. Además, se preparan las camisetas para la posible celebración y algo más personalizado a la figura de Leo para el caso de que cierre su ciclo mundialista con la copa en sus manos. El fenómeno Messi es tal que la frase, que miras, bobo, que le dedicó a WeWords tras el Argentina Países Bajos de Cuarto se han convertido en un negocio universal de camisetas, tazas, sudaderas, mochilas, felpudos.